En entrevista para MBM Deportes, el presidente de la asociación de boxeo de Oaxaca, Elmen Miranda Parra, detalló que el boxeo oaxaqueño está pasando por un buen momento. En la nación de 12 años para atrás, Oaxaca pumbaba al último lugar, éramos primer lugar pero de los últimos. Actualmente el estado de Oaxaca cuenta con excelentes boxeadores que han destacado mundialmente, tal es el caso de Sergio Chirino. Actualmente a nivel nacional como a nivel internacional, Sergio Chirino ha representado no nada más a Oaxaca sino a México, en Santiago de Chile, en Washington, en Rusia, actualmente en Venezuela, y más reciente, ahorita que hace 15 días, peleó aquí en México en el Distrito Federal en un campeonato intercontinental. Destacó que con el pugilismo Mateo ha tenido mucho éxito, pero lo que hace falta es el boxeo profesional, por esa razón se está trabajando de la mano con el gobierno del estado. Hay alguien que los prorueba en este caso, Cristian. ¿Por qué esperar que sea la iniciativa privada, que ahora sí que dé el primer paso con este boxeo, y no ser parte del gobierno del estado, que se gestione recursos para aumentar, hacer más gimnasios? Bueno, de hecho hemos estado por ahí tocando puertas ya con el gobierno del estado, y tenemos incluso dentro de los proyectos meter un centro de alto rendimiento en boxeo, a donde los muchachos puedan concentrarse después de una Olimpiada Estatal, Regional y Nacional, donde tengan ellos que se desayuno, su comida, su cena, tengan su dormitorio, una concentración que dure dos a tres meses, para que estos muchachos puedan poner en alto nombre de Oaxaca a nivel nacional en Olimpiadas Nacionales, y para eso requerimos del apoyo del gobierno del estado, del cual ya estamos tocando por ahí puertas con ellos. Para el presidente de la asociación, los objetivos son muy claros, tener más profesionales de los puños en la palestra nacional. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.